Papi, mi mamá otro no te sienta que ella va a venir Mi mamá se llama Gloria, mi mamá me va a traer mucho Mujer, mujer, mujer ¡Mamá! Esorcizando demonios Escúchame ma, esta canción la hice ya que cada vez que contigo quiero entablar una conversa Tú me vades el tema, hay tantas cosas que quisiera que me explicaras ¿Cómo qué se siente cuando con tan solo un año de edad con mi padre me dejaras? ¿Cuál fue la razón para que te marcharas y aún más para que contigo no me llevaras? Dime si pensaste en mí y si fue así, ¿por qué nunca volviste por mí? Si yo tan solo era un crío, tal vez te preguntaste si pasaba hambre o sentía frío Fue de ahí donde nació el vacío que tan solo llena el amor de madre ese que tú me negaste El beso antes de dormir, el mimo, la caricia, el susurro al oído diciendo que era tu razón de vivir ¿Dónde estabas cuando me enfermaba? Cuando me caía en el piso y lloraba Y mamá nunca llegaba para que me levantara Toda la noche me acostaba con la ilusión de cuando despertara a mi lado tú estuvieras Para así abrazarte tan fuerte y para que jamás de mi lado te fueras Te perdiste mi niñez y yo la fortuna de una madre tener Es duro ver sin entender como al niño del frente En su mamá todos los días el colegio vas a recoger Y a mí la vecina de al lado Pues papá no tiene tiempo, pues tiene que trabajar De solo recordarme dan ganas de llorar Pero como siempre, papito Dios me da la fuerza para continuar Con esta historia que no es más que un repaso por mi memoria Memoria que no me deja en paz Recuerdos me persiguen haciendo de mí un ser con inestabilidad emocional Hay un vacío en mi alma que amarga mi calma Herida mental que ni el tiempo ha podido sanar El tiempo ha podido sanar En mis sueños siempre te veía y por más que corría más No te alcanzaba Veía como poco a poco en la distancia tu imagen se desvanecía Era duro despertar y ver Que no era un mal sueño que tenía que aceptar la realidad Vivía con la ilusión de que algún día tú cruzarías esa puerta Y con los brazos abiertos me abrazara y me dijeras Hijo mío, mamá está aquí y nunca te abandonará Aunque haya pasado el tiempo, mis heridas no sanan Aunque haya pasado el tiempo, mis heridas no sanan Aunque haya pasado el tiempo, mis heridas no sanan No, no, no No, no, no